La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer a través del área de deportes que San Pedro acogerá por primera vez el prestigioso trofeo nacional de Petanca, ciudad de Málaga, en la línea impulsada por la tenencia de potenciar aquellos deportes mal llamados minoritarios que creemos deben seguir creciendo, ha explicado el responsable de deporte Guillermo Granado. Por su parte, Muñoz ha hecho hincapié en que la llegada de este torneo nacional a San Pedro Alcántara es uno de los objetivos marcados por la actual Junta Directiva porque en toda la historia del club de Petanca San Pedro no se había traído ninguna prueba de este nivel. Bueno, muy buenos días y gracias a la prensa por asistir a esta rueda de prensa con motivo del primer torneo de Petanca que se celebra en San Pedro Alcántara que es el ciudad de Málaga, un torneo prestigioso en el mundo de la Petanca y vamos a tener el placer de albercarlo la primera vez aquí en San Pedro. Tras la petición del club Petanca San Pedro, la tenencia va a colaborar tanto con la Federación Malagueña que tenemos aquí a mi lado al delegado provincial como con el club Petanca San Pedro. Bueno, una vez más, la tenencia, el área de deporte lo que quiere es potenciar aquellos deportes no tan numerosos en participantes o en seguimiento, no es el fútbol o el baloncesto, pero sí potenciar todos aquellos deportes que son mal llamados minoritarios pero que cada vez tienen un auge y tienen que tener un crecimiento y el club Petanca San Pedro la verdad que lo está logrando. Cada vez son más usuarios y cada vez tienen más participantes y vamos a dar un paso más pues teniendo la primera vez en San Pedro un torneo de tal calibre que ahora ya los organizadores del evento os explicarán con más detalle. Así que sin más paso la palabra para que os expliquen el evento a Miguel que es el representante del club Petanca San Pedro y después hablará el delegado provincial. Buenos días, ante todo buenos días y como representante del club Petanca San Pedro desde esta directiva que tenemos ahora que tiene el club lleva de 3 a 4 años ejerciendo como directivo y teníamos unos objetivos en mente que es un ciudad San Pedro levantarla, 13 también un nacional y entonces pues al ver que el ciudad San Pedro fue tan espectacular y fue una audiencia bastante grande pues decidimos de organizar el 20 provincias de Málaga un nacional muy prestigioso en el deporte de la Petanca en nacional vienen selecciones porque los equipos que vienen son selecciones ahora lo explicará el delegado mejor que yo y del club Petanca lo único que pasa es que teníamos en 38 años que llevamos prácticamente pues prácticamente no se había traído ningún nacional aquí a San Pedro y por medio y agradeciéndoselo a José Marí, delegado un día nos sentamos y dice pues bueno vamos a intentar hacer el ciudad de Málaga y vamos a intentar hacerlo en San Pedro ¿qué te parece? Venga para adelante y aquí estamos es lo único que os puedo decir que estoy bastante nervioso porque llevo muchos meses liado con este evento para que salga todo bien y las instalaciones, en fin, es una maravilla como gracia al ayuntamiento tenemos que agradecerles porque de verdad que el ayuntamiento hasta ahora pues lo que le hemos pedido nunca nos lo ha rechazado hasta una máquina para hasta la tierra nos han dejado es de agradecer y nada más y yo creo que el delegado José Marí os explicará mejor del torneo, del protocolo y de todo es un evento de un fin de semana que la verdad que deberíamos de tomarnos por lo menos una cervecita allí y ver nuestra instalación gracias y allí estaré bueno pues nada, buenos días ante todo agradecer a la tenencia de la alcaldía de San Pedro de Cántara su predisposición en cualquier momento para la organización de este evento y por supuesto al Club Petaca San Pedro y a Miguel Dobla en representación del club pues por todo el apoyo y todos los meses de trabajo que conlleva organizar un evento de esta magnitud este es nuestro vigésimo provincia de Málaga y es la primera vez que se hace en San Pedro es un torneo que normalmente se hacía en Málaga Capital y desde hace tres años lo venimos pasando por los pueblos o sea, llevamos dos años haciéndolo en Laurín de la Torre y este año pues queríamos hacerlo en San Pedro primero por la ciudad segundo por el club de San Pedro porque creo que es un club que estaba un poco decaído y gracias al trabajo de Miguel y de su junta directiva ha retomado el vuelo y bueno, tiene jugadores que han sido seleccionados por parte de esta delegación durante la temporada y después porque creemos que es un sitio San Pedro-Malvella pues que se merece tener un torneo de esta envergadura de hecho todos los participantes de fuera se quedan en el Hotel PIR en Marbella y después participan todos los clubes de Málaga, de la provincia de Málaga tendremos unos 130 participantes en las distintas categorías vendrán masculinos, vendrán féminas y vendrán juveniles y el torneo de la comienzo del sábado por la mañana a las nueve y media de la mañana se jugará durante toda la jornada del sábado y el domingo pues jugarán los equipos que se clasifiquen simplemente animaros a que os paséis aprovechad que tenemos oportunidad de prensa y televisión para recordaros que no es un deporte de mayores que vengáis a ver realmente chavales de 5 añitos, 6 añitos con bolas de 800 gramos, 600 gramos jugando que es digno de ver y bueno que al final la petanca es un deporte muy muy familiar porque al final puede jugar el marido, puede jugar la mujer, puede jugar los hijos y todos están jugando y nadie está mirando a los demás y que al final pues que vengáis que una vez que estéis allí comprobaréis un poco lo que es el juego en sí y nada y por lo demás pues muchísimas gracias de nuevo Yermo y nada esperamos verte allí participan 16 equipos masculinos 16 equipos en féminas y 8 equipos de juveniles de varias provincias no solo demás vienen todas las provincias andaluzas viene Murcia y todos los clubes de Málaga esto es un torneo que requieren muchos meses de preparación por supuesto agradecer a mi equipo de la delegación tanto a Bruno como Juan Farfán como Miguel Salazar que son las personas que pertenecen a mi equipo toda la preparación de este evento y bueno el torneo tendrá dos árbitros nacionales que también estarán presentes o sea que es un torneo autorizado por la Federación Española de Petanca y dentro de un calendario deportivo de nuestra federación El Club Petanca de San Pedro pues está en el año 86 pero en el año 86 y unos socios pues habrá unos 40 y de 2 a 45 masculinos otros 38 a 42 femeninos y tenemos ahora un par de juveniles ahí estamos intentando a ver si podemos conseguir que los juveniles hacemos torneillos, hacemos cosas como sabéis ahora últimamente estamos muy por la labor de los chicos estos discapacitados que hemos hecho varios torneos ya con ellos y ha habido otras asociaciones como de la Olin el Grande y otros pueblos que se quieren ya acercar cuando a becas en un evento que el Club Petanca de San Pedro está ahí para el ciudadano para todo el que quiera pasarse son terrenos municipales allí tenemos nuestra pequeña sede vamos todas las tardes a jugar a practicar de 5, 5 y media a 9 de la noche estamos allí a estar la sede abierta y estamos practicando prácticamente todos los días y los fines de semana pues estamos federados y tenemos que jugar una liga y unas provinciales fintamos casi todo el año de los 52 semanas del año la petanca puede entregar 40 y hay que destacar también el esfuerzo como había dicho antes José Mario el esfuerzo que hace tanto la federación malagueña como los clubes locales y en este caso hablo por el Club Petanca San Pedro por quitar el estigma del deporte de la petanca de que es un deporte para jubilados ya hay canteras, ya hay chavales que están empezando a practicarlo y creo que es importante desde aquí ya que tenemos la oportunidad con los medios pues animar a aquellos chavales jóvenes que es un deporte muy divertido que es muy entretenido y como dice José Maris lo puedes jugar con toda la familia no hace falta que estés viendo a tu madre o a tu padre sino que puedes participar en él y animar a los chavales a que se pasen por el arquillo y practiquen este deporte ahora tenemos instalaciones muy buenas